¡Seguimos adelante en El Observador TV! Vamos a hablar de cine y vamos a hablar de Cinemateca Uruguaya con su directora general, María José Santacreu. Colega, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto recibirte. Gracias. ¿Deberíamos definir, es justo definir hoy en el 2015 a Cinemateca como un milagro? Yo creo que sí, por las condiciones, ¿no? Que se dio Cinemateca en Uruguay, ¿no? En las condiciones particulares de la Cinemateca Uruguaya, ¿no? No es un caso típico de cómo funcionan las Cinematecas en el resto del mundo. Y bueno, si de repente en una época Cinemateca tenía como unas herramientas más adecuadas a la realidad, una realidad que era espantosa, ¿no? Que era la dictadura y a la que no quisiéramos volver, por más que la Cinemateca en ese momento fue muy exitosa, muy exitosa en su propuesta y en su llegada, en su inserción. Todos éramos todos en la Cinemateca. Exactamente. Si bien esas condiciones, bueno, fueron cambiando, no solo esas, ¿no? Sino también cómo la gente hoy día se acerca al cine, cómo lo consume, como se dice ahora, ¿no? Antes de decir consumir algo era más mala palabra, ahora, bueno, está como aceptado que uno consume las... Porque son hábitos culturales, ¿no? Digo, todos esos cambios sumados, bueno, a la propia naturaleza de una Cinemateca han hecho que de alguna manera, digamos, los medios de sustentación se hayan complicado más. Por lo tanto, mantener una Cinemateca, tanto ahora como antes, mantenerla mediante la exhibición es ya milagroso. Digo, está, si vos tenés la suerte de tener 20.000 socios, 25.000 socios, ¿no? De repente, yo creo que el pico más alto que tuvo Cinemateca fue unos 18.000, de repente te cierran las cuentas. Bueno, ahí fue cuando el archivo creció explosivamente, porque tenías recursos para comprar películas, porque tenías recursos para hacer una Cinemateca, que en ese momento, yo creo que en los años 90, la Cinemateca Uruguaya estaba a nivel como técnico y de instalaciones a nivel de las mejores de Latinoamérica, ¿no? Digamos, esto es certificado por la Federación de Archivos Fílmicos, no lo digo yo, ¿no? Después, esa base social, ¿no? De sustentación, que era donde se extraían los recursos, fue disminuyendo y naturalmente la posibilidad de mantener una Cinemateca andando, con lo caro que es hacerlo, bueno, se fue resintiendo. Pero de todas maneras, es muy inusual el modelo, ¿no? No existe otra Cinemateca que se mantenga únicamente mediante la exhibición. Normalmente, los ingresos por exhibición rondan un 20% de los presupuestos, ¿no? El 100% como Cinemateca. Ahí va, vamos a justamente a sacarle la foto, el fotograma a Cinemateca. Exhibición de películas en sus salas. Tenemos la sala 18, tenemos la sala Lorenzo Carnelli 1 y 2, tenemos Positos, la sala de Avenida Brasil, de Chucarro, perdón. Bien, esa es la parte de exhibición. Después tiene el archivo. Después tiene el archivo, que está en Camino Maldonado. ¿Allí qué hay? Y allí están las bóvedas, ahí están las películas. Digamos, en Cinemateca, en el centro, no hay películas. Las películas están en las afueras, como los archivos fílmicos, por lo general están en las afueras, porque conservan materiales que son inflamables y que tienen que estar en un lugar un poco más lejano de los centros más poblados. ¿Es el corazón de la Cinemateca ese archivo? Sí. Por estas mismas características que hablábamos, para los uruguayos, la Cinemateca está muy ligada a la exhibición. En realidad, la Cinemateca es un archivo fílmico. O sea, su razón de ser es guardar las películas, cuidarlas y preservarlas. Por esa obligación de extraer los recursos de algún lado, Cinemateca se hizo muy fuerte en la exhibición. Eso tiene como una parte buena, que es justamente que nosotros no tenemos que contarle a nadie qué tiene la Cinemateca. Lo mostrás todos los meses. Claro, el patrimonio, o sea, si vos encontrás a alguien que te dice ah, Cinemateca es porque vio lo que tenés, ¿no? No es un misterio que hay ahí en ese archivo, en esas bóvedas llenas de películas. O sea, la gente que habla de la Cinemateca y que dice, bueno, o que fue socio, no sé qué, sabe perfectamente qué hay ahí en el archivo porque se exhibió constantemente a lo largo de los años. Eso también tiene una parte mala, que es la exhibición constante genera un desgaste de los materiales. Pero es también una discusión que los archivos fílmicos de todo el mundo han tenido a lo largo de la historia entre preservar y exhibir. Claro, o sea, ¿tiene sentido tenerlo guardado donde la gente no lo vea, no lo puede disfrutar? Y bueno, esa discusión casi partió en dos a la Federación de Archivos Fílmicos en un momento, entre los preservacionistas y los, digamos, no voy a decir exhibicionistas porque... Y los que estaban, digamos, más, digamos... La divulgación. Ahí está, ya la divulgación del patrimonio, al punto de generar una discusión tan fuerte que casi se arman dos federaciones de archivos por esta discusión. Y bueno, y en realidad la Federación de Archivos tuvo distintas tendencias, ¿no? Cuando tenían más pesos los que se iban hacia uno de esos extremos, digamos, tenía como un discurso más orientado a la preservación o más a la exhibición. Es una discusión para nosotros que es muy interesante, sobre todo vista desde Uruguay, en el cual yo creo que también Manuel Martínez Carril tuvo, o sea, muy claro en todo momento lo que... qué cinemateca quería. No quería tener una colección privada de películas. Claro. Las quería para mostrarlas y para formar espectadores. Y bueno, evidentemente él con eso generaba más... compraba más películas, ¿no? Entonces, yo creo que Manuel, digo, si vos mirás en Latinoamérica, hay un montón de personas, que puede ser Paulo Emilio en la Cinemateca Brasileira, de otras... ahora no me sale, en la Cinemateca de Oman también, personas que tienen este... Manolos por varios lados. Por varios lados. Varios manolos. Y no es casualidad que aparezcan, ¿no? En distintos países, bueno, en Francia, el Angloano, ese perfil, ¿no? Que, bueno, que fue uno de los perfiles de la gente que sentía amor por las películas, que creía que había que preservarlas y exhibirlas constantemente, ¿no? Ese patrimonio, ¿cómo se va...? O ese archivo, mejor dicho, que fue declarado patrimonio, ¿cómo se va alimentando? Bueno... Porque allí hay materiales históricos... Claro. ¿No? La historia, prácticamente la historia del CIDE, ¿cómo se manejan? Bueno, nosotros, digo, el patrimonio se fue formando mediante búsqueda, donaciones, recuperaciones, ¿no? Este, mucha gente acerca materiales y vos tenés... Pero, por ejemplo, toda película que pasa por Uruguay, ¿terminan...? No, no hay depósito legal de ninguna índole. Perfecto. Ni siquiera del cine uruguayo. Ah, tampoco. Este, no. Digo, ahora hay un artículo de la ley de fomento que dice que si vos ganaste un fondo, los fondos para la producción... Un incentivo, sí. Ahí está. Ahora, lo que pasa es que no tienen dónde dejarlo, entonces no se cumple. O sea, no hay un archivo. O sea, toda esa discusión... Yo creo que Uruguay lo que tiene es que hay una... Toda una discusión pública sobre también el marco legal que nunca se dio a nivel social, ¿no? De decir, bueno, ¿qué queremos hacer con nuestros archivos? ¿Tenemos un archivo privado, otro público? En realidad hay varios, está el archivo de la universidad también. O sea, esa discusión que en otros lugares ya está bastante saldada o al menos hay cosas que no hay que discutir, ¿no? Por ejemplo, que el patrimonio audiovisual merece ser preservado y que hay que invertir en eso. En Uruguay no se ha dado. Entonces, un poco... Ahora, cuando tendríamos que estar discutiendo, ¿no? Entrando, o ya tendríamos que estar francamente metidos en la discusión del siglo XXI, no es que qué hacemos con... ¿Cómo gestionamos nuestros archivos digitales? No dimos la discusión del siglo XX, que es qué hacemos con nuestros archivos analógicos. Claro. Entonces... La tecnología nos está pasando por arriba, un tsunami. Mucho, mucho. La tecnología y la atención que le prestamos a estos asuntos. Digo, vos mirás nomás... Siempre hay un problema de escala, ¿no? Cuando vos decís en Argentina o en Brasil, te dicen, ah, no, pero Argentina, Brasil... Lo que quieras, podés hacer la cuenta que quieras, dividirlo por la población, por el patrimonio, por la cantidad de kilómetros cuadrados, porque sea la inversión que hay en la protección de los archivos, la legislación, el interés, es abismal. En México, en Argentina, en Brasil, ¿no? En Uruguay es algo que no... Está la Cinemateca un poco ahí cumpliendo esa función y, bueno, cumplilo. Pero es una ONG. Es una asociación civil sin fines de lucro. Bueno, por eso, porque no es estatal. No, no, no es estatal. O sea, el Estado no se preocupa por la Cinemateca. No, el Estado ha hecho gestos de, digamos, de apoyo esporádicos, asistemáticos y, bueno, un poco también rescatistas. Está claro que, pese a que hay una Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, no hay una política de preservación audiovisual. No, hemos tenido, yo te digo, apoyos puntuales, tanto de la Comisión de Patrimonio como de la Dirección de Cultural MEC, de la Intendencia, pero son apoyos que creo que son como más de buena voluntad, ¿no? Es decir, bueno, nos interesa la Cinemateca, la Cinemateca estaba mal, vamos a ayudar en este momento. Pero no hay una política pública respecto a los archivos. Y por eso te digo que esa discusión, que es una discusión del siglo XX, y ahora tenemos que... O sea, el tema digital es un... Es monstruoso lo que es, o sea, porque aparte no es solo, bueno, yo me ocupo de la parte digital, digitalizo y me olvido el analógico. O sea, vos ahí duplicás el archivo. Entonces, si no podés conservar un archivo analógico, no te podés plantear tener dos archivos, un analógico y uno digital, cómo lo vas a gestionar. Hay millones de cosas por eso. El año pasado, entrevistando a uno de los directores de la película Maracaná, que básicamente es documental, digamos, y mucho archivo histórico, fueron a Brasil, investigaron en la Cinemateca de Brasil, que es un país desarrollado y que ha avanzado mucho en estos temas. Ellos reconocen que los mejores materiales estuvieron en Cinemateca Uruguaya. Cinemateca Uruguaya tiene cosas que la Cinemateca de Brasil no tiene, por ejemplo. Y no, bueno, yo creo que alrededor del 70% del material de esa película es del archivo de Cinemateca. Pero, no sé, uno como que me parece que da por sentado que la Cinemateca siempre va a estar ahí y que cumple un papel que le corresponde cumplirlo. ¿Ha corrido riesgo de desaparecer? Todos los días, desde hace años. O sea, en realidad, cuando vos empezaste preguntándome ¿es un milagro? Yo no quiero hablar en términos como de milagro, pero la Cinemateca ya debería haber desaparecido hace muchos años porque es absolutamente inviable, ¿no? Imaginate, yo siempre pongo el mismo ejemplo, imaginate que mañana vos te plantees tener la Biblioteca Nacional o que la Biblioteca Nacional desde sus orígenes hubiera sido, se hubiera mantenido alquilando los libros para leer. Entonces, imaginate que llames mañana al director de la Biblioteca y le digas, bueno, vas a tener que pagar el alquiler porque aparte nosotros las salas no son propias. Vas a tener que pagar el alquiler, los salarios, la luz, los insumos, comprar las películas, mantenerlas, no sé qué, funcionar. Aparte que es mucho más caro porque yo de una película no solamente pago la copia, sino de derechos. O sea, el libro vos compras el ejemplar, no pagás derechos de... Tienes todo junto. Claro. Y aparte mantenerlo, lo mantenés en un estante, ¿no? Bueno, lo tenés que congelar, mantenerlo a 5 grados todo el año como una película. Ni se te... Bueno, se te destruye un poco con la lectura, pero de repente menos que he pasado por un aparato mecánico. Imaginate que mañana tengas que hacer eso cobrándole a la gente una cuota de 200 pesos por mes y aparte que dependa de la voluntad de la gente. O sea, que no es... O sea, que vos tengas que hacer socios, ¿no? Para leer en la Biblioteca. Es lo que viene haciendo Cinemateca hace años, ¿no? Cobrando una entrada y sosteniendo todo eso, alimentando el archivo, comprando películas y guardando. ¿Cuál es la solución? ¿Es venderla al Estado las películas? No, yo creo que esa es una solución triste, ¿no? Que vos digas... Digo, que nos pondría tristes a nosotros porque... Justamente, porque nos parece que después de tantos años de cumplir esa función, que la única solución sea expropiar el patrimonio, te quedarías con dinero y sin patrimonio. Es verdad. Pero, por ejemplo, yo estoy pensando, a ver, hubo... O sea, no estoy... Quiero que quede claro, no estoy hablando de justicia o injusticia de la distribución de recursos. No. Pero digo, se le dieron 2 millones de dólares al galpón. Bueno, se hace un fondo de fortalecimiento para las artes donde básicamente se desarrolla mucha actividad teatral. Hay muchos recursos destinados al teatro. Los recursos para el cine son básicamente para la producción. Y a veces te dicen que aquí los recursos que se reparten en los fondos de cine son en realidad escasos. Básicamente se buscan... Digamos, me da la sensación, visto de afuera, que es muy dispar la distribución de los recursos a nivel oficial. Llámese Intendencia, llámese Ministerio de Cultura. Sí. En realidad, yo creo que el tema del patrimonio, lo que tiene el tema del patrimonio audiovisual y de la Cinemateca, es que es muy complejo y muy costoso. O sea, requiere verdaderamente un plan a largo plazo y una inversión. O sea, se requiere, por un lado, una voluntad política muy firme y, por otro lado, una inversión importante, porque es caro. Ya te digo, nomás lo que te estaba hablando de la migración hacia lo digital es algo muy caro. Yo creo que el Estado tiene más facilidad para destinar recursos para su propia infraestructura, que de repente para ayudar a las cosas privadas. Pero ha encontrado soluciones para aportar al sector privado que se ocupa de la cultura. Creo que el problema es que hay que tener un plan y una voluntad a largo plazo y decir, bueno, esto lo quiero solucionar y quiero invertir. Y bueno, nosotros estamos esperando que eso suceda de alguna manera. Hemos esperado varios años y las soluciones que se han encontrado han sido parciales. Nosotros esperamos que, bueno, que finalmente en algún momento sí se diga, bueno, esto ya no puede dilatarse más en el tiempo. Porque a medida que hablamos, en realidad, el cine fue hecho para desaparecer. La cinta, o sea, vos lo que haces es que estás retrasando. ¿Cuánto más podés retrasar sin que vos, sin una intervención como decidida, las cosas? Nosotros sabemos, una de las últimas cosas que hizo Manuel fue una lista de películas uruguayas en alto riesgo. Esa lista hace, no sé, hace ya tiempo que anda por ahí, dando vueltas por muchos lados, que se ha entregado, que se ha... ¿Qué quiere decir películas uruguayas en alto riesgo? Que probablemente no se puedan recuperar ya. Que están en un estado tal de... Que ya entraron a veces quizá al archivo con problemas. De repente ya cuando te las donaron, cuando alguien las encontró, cuando alguien te las dio, ya tenían síndrome de vinagre o ya tenían algún problema físico. Y bueno, y hace 30 años que están ahí guardadas sin que nadie las restaure. Y que, bueno, que lo más probable es que eso esté ya perdido. Y como eso, digamos, va pasando con todas las películas. Porque si vos no estás, digamos, ejerciendo un control sobre tu colección, tomando medidas, ya sea para retrasar los procesos naturales de la destrucción de las películas o para digitalizarlos, hacer copias nuevas. Todo eso a lo que se dedican los archivos fílmicos. Si vos no haces eso, va a terminar por desaparecer. Solo metiéndolas en el refrigerador para siempre, no todas las películas se van a conservar. Hay algunas que milagrosamente las sacás y parece que están en estado, pero así, bárbaro. Y otras que no, porque depende mucho del soporte físico. A veces ya el mismo soporte físico cuando entró a la película ya estaba mal. Entonces yo creo que es un tema técnico, caro, y que nosotros a lo que aspiraríamos sería, realmente, que haya un abordaje serio y con la noción clara de que lo que hay que hacer es planificar e invertir. ¿Lo han hablado con las autoridades? Sí, pero lo hemos hablado, nosotros en estos últimos años hemos tenido con las distintas direcciones de cultura y con los distintos ministros, muy buena relación, digamos, siempre fuimos recibidos. Pero bueno, sin resultados concretos en el sentido que nosotros esperamos. No, no, ya te digo, siempre las ayudas fueron cuando, bueno, cuando Cinemateca está a punto de quebrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy a mi casa porque esto ya no tiene... Entonces ahí, bueno, de repente recibís una ayuda que es como que te sacan del agua, sacás la nariz del agua un ratito, volvés a más o menos a funcionar hasta que de nuevo caes. Y así hemos venido, así han sido las ayudas en estos años. ¿Qué perspectiva tenés con las nuevas autoridades? Nosotros, todas las expectativas, porque, ya te digo, es nuestro trabajo y nosotros vamos a plantear de nuevo todas las cosas como las hemos planteado y esperamos que, bueno, que llegue un momento que realmente hayan esos recursos y esa voluntad. Hay que decir que, digo, porque me fui un poco por las ramas, cuando vos hablabas de la desigual distribución de recursos, hay que decir que, dado que Cinemateca depende de la exhibición, una buena noticia fue para nosotros lo de las salas nuevas que Cinemateca tenía en el mercado... En el mercado central, exactamente, que eso fue la Intendencia de Montevideo, mediante un convenio se le dio a Cinemateca esas salas nuevas. Pero también es un desafío porque nosotros tenemos que equiparlas. Entonces vos tenés una institución en crisis, un archivo totalmente necesitado, y a la vez tenés que salir a buscar recursos que no son menores, que rondan el millón y medio de dólares para equipar esas salas. Entonces, digo, evidentemente necesitas ayuda, ¿no? Necesitas ayuda para sostener eso en tanto, porque realmente no ves mucho más allá. No ves, no decís, bueno, dentro de dos años voy a tener la sala. Dentro de dos años yo, a veces no ves, dentro de una semana decís, bueno, porque ya te digo, es una actividad deficitaria en el mundo, el 20% de los recursos provienen de la exhibición. En Uruguay el 100% o ponéle el 90%, porque hay algunos acuerdos comerciales que se realizan, pero en todo el porte del mundo te dicen, no, no sé cómo hacen, porque nosotros no sabemos cómo hacemos tampoco. Hay una canción de Leomas Lía que se llama La deuda externa, donde dice que el Uruguay lo único que tiene para pagar la deuda externa es su cultura, y nombra una lista enorme de cosas típicamente uruguayas, que es el gran patrimonio que tenemos los uruguayos, y bueno, nombra en esa canción a Martín Escarril, seguramente porque nada rimaba con Cinemateca, porque hablar de Cinemateca es hablar de Martín Escarril, me da la sensación que ninguno de nosotros concibe al Uruguay o a Montevideo sin Cinemateca. Entonces, todo lo que estamos haciendo es para tratar de consolidar y que definitivamente no estés boqueando todos los días, y no todos los días te estés levantando diciendo, bueno, qué pereza, capaz que hoy es el último día de Cinemateca. Sí, yo siempre digo, ¿no?, que eso se lo transmitía también a la gente del Ministerio, yo decía, por más que nosotros, digamos, nos hartamos, apaguemos los refrigeradores, no sé qué, el patrimonio no desaparece, es como el cuento de Monterroso, ¿no?, cuando despertó el dinosaurio te voy a estar allí, nos vamos todos, te vas vos, nos vamos del Uruguay, apagamos todo y va a seguir el problema del archivo, porque está ahí, es algo que hay que ocuparse y que cuanto más lo niegues y lo dejes allí sin ocuparte, no va a desaparecer el problema, o sea, hay que abordarlo de una buena vez y decir, bueno, este es el patrimonio de los uruguayos, si yo vi el gol de Schiafino y no sé qué, lo vi porque hubo una institución que lo guardó, a veces tengo ganas de hacer una publicidad que sea, que viene para el segundo gol de Uruguay, de Guilla, va a meter el gol y se apaga y vos no ves más nada, no ves el gol, porque vos das por sentado que lo ibas a ver, o el hundimiento del Graf Spee, o cualquier imagen que vos, o el 18 de julio con los Omni huyendo y no tener otro sentido con árboles, para vos es algo que tenés derecho a eso, pero ese derecho no te lo dio el Estado, ese derecho te lo dio Cinemateca, te lo dio Manolo, el que guardaron, no sé qué, entonces, no hay que dar por sentado que va a estar ahí, cuando Manuel falleció, había 20 personas en su entierro, 20 personas, Manuel Martínez Carril, entonces yo creo que tenemos que pensar, bueno, estamos dando por sentado que esto tenía que hacer así, que Manuel tenía que hacer esto, que la Cinemateca tenía que hacer esto, es algo que yo me merezco, no, en realidad es algo que, bueno, se hizo así porque hubo una gente que lo hizo, y reconocer, bueno, reconocer que eso es bueno, que es necesario, que estuvo bien, y apoyarlo creo que es como lo mínimo, porque no es algo para la Cinemateca, es algo para la sociedad, es una función privada que nosotros hacemos, pero es de interés público, o sea, no hubiera habido ninguna de esas imágenes que forman parte de nuestra memoria, y hablar de memoria siempre es, ay, bueno, la memoria, la memoria, pero que forman parte de quienes somos, de cómo nos reconocemos, el ómnibus de Kutza, con la plataforma atrás, todo eso que es algo que nosotros damos por sentado, que lo vimos moviéndose, es porque, bueno, porque hubo gente que le gustaba eso, lo juntó y lo preservó, bueno, en un momento en ese decir, bueno, iba a decir, bueno, viejo, ya está, esto nos interesa, nos interesa que nuestros nietos, nuestros tataranietos, nos interesa que esté en algún lado que vos lo puedas ver, porque hoy día el archivo no es accesible, nosotros tenemos un montón de informativos, como imágenes increíbles, no están bien catalogadas, no están accesibles, no lo podés, si vos venís y me decís, quiero ver el partido de Peñarol, con los que jugaba Spencer, con los aquellos, te digo, sí, mirá, tomá, el rollo 35, o sea, no son así los archivos. No, no, está claro. Perdón. No, está bien, pero no, pero es justamente, ese es el objetivo, tratar de poner el tema sobre la mesa una vez más, y sabés que, que todo lo que podamos hacer para, para todo, para que estas cosas cambien, lo vamos a hacer. Claro, no son así los archivos en el resto del mundo. Está clarísimo, está clarísimo. María José, gracias, y gracias por lo que hacen. Gracias. Sigue la parte informativa del Observador, tenemos actualización de noticias, y también tenemos nuestra cantería de espectáculos.